El motivo de nuestra presencia es para poder llevar adelante lo que es la consulta previa para el día de hoy programada en este año originario, Mataron. El objeto mismo también de esta reunión es para que ustedes se informen de cuál es la solicitud que tiene acá la doctora Último Minero, en este caso la cooperativa, y específicamente haga conocer cuál es el plan de trabajo que ellos tienen sobre la solicitud que han realizado en la departamental La Paz. Quiero que señales si los socios de la cooperativa misma son bolivianos, ¿no? Somos los socios, ¿no? Como pueden ver hermanos también, como ellos también sabientes, los mismos de la comunidad trabajamos mismos, somos los socios hermanos en esta parte. Claro, como les digo... Si es que va a ser para este 28 de octubre, parece que así nomás le va a gustar también, porque no vamos a bloquear nada todavía, no es fácil. Yo con gusto quisiera de verdad, como ustedes señalan, dar su petición de hacerlo para el próximo año, ustedes lo están indicando, ¿no? Pero de acuerdo al reglamento no me permití. Y la fecha que nosotros tenemos programada es para el 28. Como les señalo, se ha programado para las 2 de la tarde, para que nosotros vamos a estar acá presentes, ¿no? Ya vamos a entrar en la etapa de mediación. Igual, ellos como a JAP Nacional no van a paralizar el trámite. Si no se llega a un acuerdo juntamente con ustedes, ellos van a remitir el trámite al Ministerio de Minería. Y una vez iniciado el procedimiento de consulta previa, esta no se puede detener, esta no se puede paralizar. Ya, nosotros tenemos unos plazos, procedimientos que cumplir. Vamos a fijar la tercera reunión deliberativa. Vamos a instalar a horas 15.15, la tercera reunión deliberativa convocada, ¿cierto?, por la HAM, ¿no? Como antecedente tenemos la reunión del 7 de octubre, donde se ha llevado la segunda reunión deliberativa, donde se les ha notificado debidamente al representante legal de la cooperativa Yumaran, ¿no? También se le ha notificado debidamente al secretario general de la comunidad Mataro. Se va a remitir este trámite a la fase de mediación, toda vez que el sujeto de consulta, que es la comunidad de Mataro, ha sido notificado el 7 de octubre para la tercera reunión, ¿no? Y habiendo no sido, no se han, por lo que no se ha presentado en esta tercera reunión convocada, pues vamos a remitir este trámite a mediación para que desde la etapa de la mediación, en este proceso de deliberación o en esta etapa de consulta previa, se pueda llegar a un acuerdo entre la comunidad y la cooperativa minera Yumaran. Por tanto, las partes que asisten tienen pleno conocimiento de esta situación y como constancia de esto vamos a concluir la presente reunión deliberativa a horas 15.20. Se van a suscribir la presente acta para que se pueda remitir esto a la AJAM Nacional, a objeto de que se pueda atender ahí este proceso de consulta previa ya en la etapa de mediación en la AJAM Nacional. Sin más que decir, gracias y se da por concluido la presente reunión. Mi nombre es Edson Eid Medrano de Conipa, soy técnico legal de la AJAM Departamental de la Paz, que es la autoridad jurisdiccional administrativa minera, ¿no? Que es lo que nos convoca a nosotros a nuestra presencia, que estemos acá presentes acá en el área originaria de la Uruguaya, es que cabe señalar los antecedentes mismos del trámite como tal. En vista de que no se ha llevado la primera reunión, bueno, no se ha desarrollado la primera reunión porque si se ha instalado la primera, cabe señalar de forma muy puntual cuáles son los antecedentes del trámite, ¿no? Dentro de nuestra dirección departamental de la Paz, cursa una solicitud de contrato administrativo minero que data del 14 de marzo del 2012, ¿no? Bajo el trámite AJAM-CMC-497-2013. ¿Quién es el actor productivo minero solicitante? Es la cooperativa minera Yumaran E. Le vamos a ceder la palabra acá al actor productivo minero, que entonces se puede explicar. También abajo, ¿no? Saludos, señor Luis. Bueno, en principio, doctor, comisión de asuntos, licenciado y de tribunal de la Paz, hermanos de autoridad, doctor de Uruguaya, hermanos comunarios de A.D.U. ya han visto como tres comunidades como punto de referencia, ¿no? En este caso, doctor, yo quisiera, ¿no?, exponer mi plan de trabajo, ¿no?, como tengo tantos hermanos. Yo he venido hermanos durante gestión de hermanos, y varias veces solicitado una reunión de hermanos. Entonces, el hermano Riquetarín me dijo, ¿no?, así rotundamente, no. Por eso estoy continuando hermanos. ¿Por qué se ha referenciado a los tres comunidades hermanos? Entonces, Chuginas en este territorio, ¿no?, en el Kallurais de Zets. Entonces, esta parte, hermanos, se ha venido a explicar por respeto. Si hubiéramos sido así, o así, digamos, en las hermanas, o en las hermanas que hay como, o en las hermanas que hay como hermanos, no podrían venir, ni solicitar hermanos, ¿no? Este se ha venido por respeto. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque se ha afectado una parte. Esta parte también tiene que ser, claro, hermanos, este particular, como nuestro cubrimiento en el cerro, tenemos obviamente nuestros mojones en menos. Ustedes también saben, hermanos, muy bien, ¿no? Las cuadrículas no van como mojones, hermanos, ¿no? Exacto. Van así por cuadrados, hermanos, ¿no? Ese es el problema, hermanos, ¿no? Entonces, como no se puede hacer por mojones, o como así, entonces, pues esto se va. Entonces, en esa parte se ha afectado hermanos, ¿no? Esa es, pues hermanos, pero ya sabe también el hermano, está bancheriendo. Una parte nos ha afectado hermanos, debe ser unos 10% o menos todavía, o 5% se ha afectado hermanos. Entonces, ¿cierto? Entonces, en documentación también tengo hermanos, ¿qué tanto está, no? Está dibujado también, hermanos, ¿no? Entonces, ahorita, eso no hay traer hermanos, ¿no? Entonces, ambas nos podemos ver hermanos, ¿no? ¿Ve? Por ahí también un tiempo nos van a necesitar, por ejemplo, el camino también, ahí están ustedes también. Eso también, todo, dado también tenemos que ver, hermanos. Yo les yogaría hermanos, en esta parte que estamos afectando, no vamos entrar a trabajar hermanos. Mañana les toca el Matarón, ¿y qué dirá Matarón? Sobre eso también ellos van a saber, y para otro, para la tercera consulta, creo, ya podemos trabajar esta parte, creo, Más que todo, eso, ¿no? La fragmentía, lo que decían, Que tanto de terreno nos estamos afectando, al otro lado, marcar lo que tanto estamos entrando, que ahí va, acá se afectamos o no, eso no es lo que queríamos hablar. Entiendo que sí, se ha vuelto un poco repetitivo, con la solicitud de ver la planimetría, entiendo que ustedes quieren saber, qué porcentaje, o en qué medida afecta acá a la yuca yuruguaya, pero como les señalo, les vuelvo a reiterar, que eso le corresponde al actor productivo minero. Bien, entonces, no viendo el cuórum correspondiente, para poder llegar a tomar una decisión, correspondiente, con respecto a la solicitud, vamos a fijar fecha, para la tercera reunión deliberativa, para el día 28 de octubre. los representantes y las autoridades, de la comunidad originaria yuruguaya, deben hacer una reunión un poco cerrada, para tomar decisión sobre el tema, hermano. Será un tiempo, para la decisión de la comunidad, donde también cabe aclarar, que no está la totalidad de la comunidad, de 28 miembros de la comunidad, solo están presentes, de acuerdo a una lista, menos de 13 personas, por lo cual, no se puede llegar a un acuerdo, y también es la posición. conforme a ello, vamos a dar por concluida, la reunión de deliberación, donde las autoridades ordinarias, de calle yuruguaya, la cabeza del hermano, Francisco Mamán y Cota, expone que no se puede, que no puede decidir solo, ¿no es cierto? y que no está, todas sus bases, por lo que piden, que vaya a otra instancia, de decisión, que va a ser, la etapa de mediación, y de deliberación. Por tanto, corresponde, no habiendo, llegado a un acuerdo, remitir, a instancia de mediación, donde se va a resolver, esta situación. Por tanto, los asistentes, todos tienen pleno conocimiento, de los resultados señalados, por lo que, se concluye, la presente reunión, a horas, 11.50, según Mijelov. Como pueden ver, la actividad, un año, dos años, de parte, la logística, exploración, preparación de, mina, explotación, acumulación de carga, ingenio, y comercialización. Cantidad 1, mitas, días, 26, jornal, sería, 200 bolivianos. En un año, total, sería, hermanos, en bolivianos, 62.000. También, se puede, o se podría, utilizar en requerimiento, personal, en chofer. Cantidad 1, en un mes, en un mes, 26 días, mitas, jornal, sería, 100 bolivianos. En un año, se podía, se podía pagar, hermanos, 31.200. También, personal, requerimiento, de cooperativas, se puede hacer, administrador, 1, cantidad, igual, días, trabajadores, mitas, 26, jornal, se podía pagar, hermanos, 150, en porte anual, de 12 meses, de hermanos, 46.800. En conclusiones, debido a las altas, conversaciones, de las, minerales, polémicos, se hace, en, 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 de la, juicidad, contar con, un ingenio, propio, para mejorar, la calidad, de los, generales. Tenemos, quorum, tenemos la mayoría, absoluta, de la comunidad, o no, tenemos el, quorum, correspondiente, afecto, precisamente, suscribir, o no, el acuerdo, por favor, yo, les rogaría, de acuerdo, a sus usos, y costumbres, respetando, siempre, esa situación, que nos puedan, ayudar, e informar, por favor, señores, autoridades. Bien, hermanos, socios, tanto comunarios, hermanos, la institución, es verdad, entonces, recién, nos bien, nos entendemos, ¿no?, entonces, de esa parte, nos ruego, pues, que nos cumplen, también, evidentemente, en la IBI, tiene, creo que, 128, 27, afiliados, en la IBI, entonces, hablando de claro, ¿no?, entonces, ahorita, nos, evidentemente, nosotros, hemos pensado, que iba a ser, para la cooperativa, no más, entonces, hubiese sido, a toda la comunidad, nos hubiéramos convocado, ¿no?, entonces, en esa parte, hablando de claro, entonces, ahorita, la comunidad pueda manifestar su voluntad, o su desacuerdo, con este, acuerdo, perdón, es la violencia, tiene que estar la mayoría, ya, nosotros, para cumplir con la norma, caso contrario, nosotros, vamos a ser objeto, de algún proceso, o, en este caso, el trámite, pueda sufrir, más retrasos, todavía, y pueda ser, observado, porque, este trámite, este contrato, que se, puede llegar a firmar, con la JAM, va a ser, revisado, por el órgano electoral, plurinacional, por la asamblea, plurinacional, ya, entonces, es mejor, que nosotros, cumplamos procedimientos, ya, y, podamos darle, la viabilidad, que corresponde, nosotros, no queremos, perjudicarlos, sin, aplicar la norma, por eso, nuevamente, les pedimos, apliquemos la norma, y todo, va, va a seguir, su cauce, correspondiente, por eso, les pido nuevamente, si se va a aprobar, o se va a desaprobar, este acuerdo, tiene que ser, por manifestación, de la mayoría, absoluta, de los, afiliados, del, ayu, originario, chudina, ya, si está comprendido, fabuloso, si hay alguna duda, les ruego, puedan hacerme, conocer, y, 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 CC por Antarctica Films Argentina